Noticias destacadas de la semana Dora Barrancos renunció al directorio del CONICET Su sucesor, Mario Pecheni, triunfó en las últimas elecciones y debería ser designado en el Área de Ciencias Sociales y Humanidades Sin embargo, el Gobierno Nacional demora su designación y se agudiza la crisis en ciencia El área quedará acéfala Dora Barrancos anticipó en Radio Universidad Nacional del Sur su renuncia al directorio del CONICET La licenciada en Sociología y doctora en Historia, Dora Barrancos formalizó esta semana su renuncia al directorio del CONICET una medida que había anticipado por AM 1240 durante su visita a Bahía Blanca La investigadora adoptó la decisión porque dos colegas que fueron votados hace un año Mario Pecheni como su sucesor y Alberto Kornblit en el campo de las ciencias biológicas y de la salud nunca fueron incorporados al ENTE Yo ya había anticipado que esperaría un año pero más que eso es una incorrección completa La escuchamos Es un presente doloroso Es un presente que tiene mucha desolación No hubo despidos Hubo dramático El hecho dramático es que no ingresaron al CONICET personas que están con excelente calificación para la carrera de investigador Entonces ha habido un retroceso tremendo en términos de oportunidades y yo tengo que confesarte que estoy renunciando el próximo miércoles porque hay una cuestión elemental hace un año ya se va a cumplir de la elección de mi sucesor y todavía no hay el decreto no se establece el decreto correspondiente En realidad se trata del sucesor a la representación por el área de ciencias sociales y humanidades que es Mario Pecheni y de la sucesión al área de biológicas y ciencias médicas que es el doctor Alberto Kornblit Entonces es absolutamente lamentable que haya pasado un año y no los hayan puesto en función Por lo tanto yo voy a hacer el gesto de renunciar como creo que una contribución elemental a ver si se llama un poco más la atención acerca del default institucional ¿Usted compararía esto que está ocurriendo en este momento con la década del 90? ¿Usted que ha vivido esa etapa también de la ciencia en nuestro país? Sí, claro Yo diría que hasta tiene contornos peores La verdad creo que tiene contornos peores En los 90 todavía había una situación de una transición democrática que había ido en las circunstancias también un poco penosas, etc. Yo creo que el retroceso de hoy es muy grave, es mayor porque efectivamente acá hay ahora un recrudecer de circunstancias dolorosas del pasado como por ejemplo circunstancias de hambre en muchísimos sectores de la población yo creo que acá en Bahía Blanca debe también darse esa espantosa situación el crecimiento de la pobreza en estos días ha sido, en esta temporada ha sido gigante en alguna medida le digo que estamos con contornos institucionales más agradados La noticia de la renuncia de Barrancos se dio a conocer esta semana que el CONICET volvió a ser tema en la agenda pública luego de que Marina Simian también científica del organismo participó en el programa ¿Quién quiere ser millonario? para conseguir fondos para sus investigaciones Durante el show sostuvo que hay mucha demora en el pago del presupuesto que asigna el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica y detalló que los 500.000 pesos que ganó la ayudan a salvar el año